Hola, soy André Marín, y esto es La Autopsia. Jueves 30 de diciembre, el penúltimo día del año. Me pongo a revisar lo que ha sido el 2021 para la selección mexicana de fútbol. Un año malo, muy malo. El peor de la gestión de Gerardo Martino como técnico nacional. Les recuerdo que Martino es el técnico mejor pagado en la historia del fútbol mexicano. Y las cosas, las cosas no funcionaron. Pero no funcionaron en lo deportivo. Sí funcionaron y mucho en lo económico, que es lo que a final de cuentas más les importa a los dueños de la pelota. Les voy a dar datos que les van a sorprender. La selección mexicana en el 2021 jugó la escalofriante cifra de 24 partidos. 24 partidos jugó la selección, de los cuales algunos fueron amistosos y otros fueron oficiales. Siempre facturando, siempre ganando mucho dinero. Si tú juegas 24 partidos al año de selección, quiere decir que juegas dos partidos al mes. Quiere decir que juegas un partido cada 15 días. Eso, señores, se llama desgastar una marca. Y en México están exagerando. Es demasiado. Es por ello que los niveles de audiencia en partidos de selección mexicana fueron a la baja en este 2021. Demasiada cantidad, poca calidad y malos resultados. La gente cierra el año diciendo, ¿por qué demonios Estados Unidos nos ganó tres veces? Nos ganó la final de la Nations League. Nos ganó la final de la Copa Oro. Y nos ganó el partido eliminatorio para el Mundial. Los tres partidos que jugó México con Estados Unidos este año los perdió. México sigue facturando a lo bestia en la Unión Americana. México sigue siendo un fenómeno social para los paisanos. El dato que los tiene muy contentos es que la camiseta de fútbol más vendida en todo Estados Unidos en el 21 es la espantosa que están utilizando. Esta negra con adornos rosas. Esa es la playera que más se vendió en la Unión Americana. Por encima de cualquier club europeo. Por encima de cualquier selección europea. Por encima de cualquier selección sudamericana. Por encima de la de Chivas o la de América. Por encima de la de Messi. Por encima de la de Cristiano Ronaldo. La playera más vendida en Estados Unidos este año fue la espantosa de la selección mexicana. No van a cambiar, no van a cambiar. Van a seguir explotando y prostituyendo el producto hasta cansarse y hasta reventarlo. Pero parece, parece que la gallina de los huevos de oro nunca se va a terminar. Este matrimonio, selección mexicana, afición en Estados Unidos. Parece que nunca, pero nunca va a acabar. Ahí les dejo el dato preocupante. Para mí, escalofriante. 24 partidos jugó México en el 2021. Dos partidos por mes. Un partido cada 15 días. Es una auténtica locura. Amigos, soy André Marín. Y esto es La Autopsia.